¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y que siga! ¡Pero con el Tarzán! ¡Y esta sí es para que la bailen! ¡En todo nuestro México! ¡Y esta sí es para que la bailen! 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 Y con todo el estilo de San Luis, compa El toco de leche Y cuando el jinete pida puerta Guapangueyele, guapangueyele Yaca, yaca Yaca, yaca Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Ah, 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 ah Conocernos otra vez Oh, brilla, si brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Ah, 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 ah Y así, lo que se nos da